Lo mismo tener cada vez más votos, la vía democrática. Quienes vayan a la elección del 24 tienen que plantearlo. Pero todavía presentaría otra iniciativa en materia energética por lo que resta de su administración. No, 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 porque yo ya resuelvo, nosotros resolvemos, yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional. Dejaría esa tarea para la siguiente administración. Sí, que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo, para cuando termine el sexenio. Yo hice un compromiso en el caso del petróleo, a pesar de que entregaron 110 contratos y que sabía yo que iban a utilizar las concesiones para especular, para robar, para robar, dije no va a cambiar, voy a respetar los contratos y los estoy respetando, porque de 110 contratos sólo dos están funcionando. La mayoría o no invirtieron, engañaron o vendieron las acciones, especularon.